¡Muy buenas chavales! Bienvenidos al canal de War87, como veis en pantalla el nuevo vídeo de FIFA 21, en este caso, porque vamos a hacer una nueva serie que trata sobre equipos en FIFA 21, predicciones de medias y que medias pondría yo a cada jugador. Y en este caso es el Atlético de Madrid, en este caso, como todos sabéis, yo soy del Atlético de Madrid, espero que os guste mucho este vídeo, suscríbete si no estáis y en los comentarios decidme qué equipo queréis para el siguiente episodio. Y vamos allá. En primer lugar sería Jano Black, que ha hecho un temporadón, sobre todo ese gran partido contra el Liverpool en esas octavos de final en Anfield. ¡Qué pedazo de portero! Pues yo creo que se mereciría ganar un puntito más que FIFA 20 y llegaría a 92 de media con más 3 de salida, más 2 de reflejos, 4 de velocidad y más 2 de saque. El siguiente jugador sería el portero suplente de Jano Black, como todos sabéis, Antonio Adán, que empezó muy bien la temporada con esa tanda de penaltis, pero no ha tenido muchos minutos. Y sí que es verdad que Contra Cultural Leonesa tuvo muchos fallos y por eso yo le dejaría igual las stats, pero le bajaría un puntito porque también ya, si no me equivoco, ya tiene 33 años y ya le pesa la edad. En el primer puesto de defensa estaría Mario Hermoso, que yo creo que se merecería un punto porque cuando tuvo minutos lo aprovechó y creo que hizo una muy buena temporada. Pero sí que es verdad que Felipe se ha comido en su puesto, incluso Savage le cogió en el puesto de central acompañando a Felipe. Le subiría un puntito, como digo, más 1 de ritmo, más 2 de regate, más 2 de defensa, más 2 de físico y más 3 de base porque creo que es un central con mucha salida de balón y iría muy bien que le subiesen esta carta a 81 en FIFA 21. El siguiente central sería Stefan Savage que empezó muy bien la temporada siendo titular, pero tuvo una lesión de un mes y medio si no me equivoco y al final le costó más entrar en el 11. Pero ya que Simeone tiene mucha confianza en él, ha acabado siendo una temporada muy muy buena y le dejaríamos igual el ritmo y el regate y el tiro y le subiríamos un puntito de defensa, 5 de físico porque físicamente es una bestia este chaval y más 3 de base. El central Felipe ha hecho una gran temporada en Atlético Madrid y yo por eso creo que se merece que le suban 2 puntitos de media y le subiría 5 de ritmo porque no creo que sea un central tan lento como pone en FIFA 20. Le dejaría el ritmo, le dejaría el tiro igual, 4 más de regate porque creo que tiene muy buen tackling, sobre todo en área contraria, se ha demostrado en varios partidos. Más 3 de defensa, más 1 de físico y más 9 de base porque creo que no tiene tan mala salida de balón como dice en FIFA 20. José María Jiménez yo creo que ha hecho una temporada complicada ya que ha tenido muchas lesiones, ha estado más de 3 o 4 meses lesionado y eso ha hecho que ha jugado muy 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 pocos partidos. Y entonces yo le bajaría un puntito de media pero sí que es verdad que le dejaría las stats igual porque creo que tampoco se merece un downgrade pero por la falta de partidos jugados le he bajado un puntito. El primer lateral derecho sería Versálico que llegó en verano de la lesión y yo creo que ha sido una temporada de Versálico bastante buena, sí que es verdad que ha jugado 10 partidos como mucho. Pero los partidos que ha hecho, lo ha hecho muy bien, no ha hecho ninguna cagada estatusférica y por eso le subiría más 3 de ritmo, más 1 de regate, más 1 de defensa, igual de tiro, igual de físico y más 2 de pase. El siguiente lateral sería Kieran Trippier que sí que es verdad que le subiría 2 de media porque ha hecho una temporada muy buena. Vino de una temporada del Tottenham muy complicada, se querían deshacer de él pero al final ha encontrado un hueco en el Atlético de Madrid y por eso le subiría más 2 de media, más 6 de ritmo, más 2 de regate, más 3 de defensa, más 2 de físico y más 2 de pase, más 3 de tiro. Y por eso yo creo que con esta carta se quedaría una carta bastante buena para el lateral de la Liga Santander. Santiago Arias ha tenido una temporada complicada porque ha tenido bastantes lesiones y no ha sido su mejor temporada, incluso la anterior fue mejor. Yo le dejaría igual de media pero le bajaría un puntito de ritmo, más 1 de regate, más 2 de defensa, más 2 de pase y le dejaría igual el tiro y el físico. Y yo creo que sería un buen lateral derecho para empezar en FIFA 21. El primer medio centro sería Saúl Ñiguez que ha hecho una temporada bastante flojita aunque sí que es verdad que en el último tramo de temporada lo ha hecho bastante bien y ha sido bastante clave para ganar a Liverpool y diría que se quedará igual la media con 85 que ya es una buena media para Saúl Ñiguez. Le subiría más 4 de ritmo, más 2 de tiro, más 1 de pase, más 2 de regate y más 1 de defensa y le dejaría igual el físico. Y creo que es una carta muy interesante para empezar, sí que es verdad que más medium cost que low cost en FIFA 21 pero es muy recomendable esta carta muy completa. El siguiente medio centro sería Thomas Partey que ha hecho un temporadón, últimamente cada temporada va mejorando y como no le sumes un puntito de media a Thomas Partey, más 1 de ritmo, más 2 de regate, más 3 de tiro, más 1 de defensa, más 3 de pase y igual el físico porque ya creo que tiene muy buen físico y no hace falta subirle más. Carta completita y como si acase al principio de juego una carta IF o más de match, ¿qué carta se quedaría con Thomas Partey? El siguiente jugador, muchos me mataréis, veréis que he bajado un puntito a Gokke pero yo creo que se merece porque no ha hecho una temporada muy muy buena. Sí que es verdad que estuvo un buen tiempo lesionado y se notó, pero ha sido una temporada bastante floja a pesar de que en los últimos partidos no jugó mal. Le bajaría un puntito de media pero no le bajaría mucho a Stats como menos 1 de regate, menos 2 de tiro y más 1 de ritmo. Marcos Llorente, el héroe de Anfield como todos sabéis, le subiría un puntito de media no solo por el partido de Anfield sino en la temporada en general. No ha tenido muchos minutos y lo que ha hecho lo ha hecho bastante bien pero yo no sé qué hace a Sports, yo creo que no ha visto ni un partido de Marcos Llorente y por eso he decidido chetarle sobre todo el ritmo y el tiro porque no puede ser que un jugador como Marcos Llorente tenga 58 de ritmo. Las zancadas que tiene este hombre mínimo 74 por eso he subido 16 el ritmo, por eso le he subido 20 de tiro porque 50 de tiro Marcos Llorente se demostró en Anfield que no tiene, tiene un golpeo muy muy bueno y mínimo 70 tenía que tener y le tenía que subir a 70. No creo que le suban a 70 los de la Sports porque son un poco ratillas pero bueno es lo que hay. Y le subía más 5 de ritmo y más 3 de pase y se quedaron con una carta muy completa para el principio de FIFA 21. Esto Herrera no hizo una temporada muy muy buena en el Atlético de Madrid, la primera que ha estado pero le dejaría igual la media, le bajaría 2 puntitos de ritmo, le subiría 2 de pase y 2 de defensa y le dejaría igual en el tiro al físico y el regate. A ver si la siguiente temporada puede hacer algo más pero yo creo que es una buena carta para empezar en FIFA 21. ¿Qué creéis chicos? En los comentarios. Otro año más de excepción de Lemar, por eso le he bajado un puntito y siendo buenos para no ser muy malo con él. Le bajaría un puntito a 82, le dejaría el ritmo porque tampoco creo que sea muy lento. Menos 1 de regate, menos 2 de tiro, menos 1 de pase y menos 3 de físico porque aéreamente por ejemplo no coge ni una y le dejaría igual la defensa y se quedaría con una carta que no es muy usable sinceramente ni para el principio del juego. Hablando de jugadores no usables, hablemos de Vitolo, que madre mía que temporadita de Vitolo empezó bien con ese gol con el Leganés, con otro gol en la siguiente jornada si no me equivoco, empezó muy bien pero finalmente vaya temporadita de Vitolo una vez más. Es un jugador que era muy bueno en Sevilla. El Atlético de Madrid no ha encontrado su hueco y por eso le bajaría 1 de media, menos 1 de ritmo, menos 2 de físico, menos 1 de pase. Le subiría un punto de regate porque creo que regateando es bueno y dejaríamos igual el tiro y la defensa. Bueno, bueno y vamos a hablar sobre Joao Félix que ha hecho una temporada no muy buena en el Atlético de Madrid. Sí que es verdad que es muy complicado por el estilo de juego que tiene el equipo, pero finalmente ha hecho algunos golitos importantes, asistencias, se ha podido hinchar pero si no fuese por los delanteros y compañeros que ha tenido en el club que se hubiese hinchado asistencias, estoy seguro porque vaya pase que tiene y por eso le subiría 1 de ritmo, o sea 1 de media, subiría 1 de ritmo también, más 3 de regate, más 5 de pase porque creo que tiene un último pase espectacular y creo que tiene que aprovecharlo más el equipo. Y dejaríamos el tiro, la defensa y el físico. Y creo que es una carta que igual en el principio del juego vale bastante, pero cuando pasen dos semanitas sí estaría muy bien probar esta carta. El siguiente delantero sería Álvaro Morata que como veis le subió un puntito de media porque creo que ha hecho una temporada muy buena. Sí que es verdad que estuvo un tramo de un mes y medio sin marcar gol, pero no creo que fuese culpa suya y por eso le subo 1 de media, llegaría 84 ya, le subiría 1 de ritmo, 1 de regate, 2 de tiro y 2 de físico y le dejaría igual el pase y la defensa. Es una buena carta para empezar y por qué no podíamos probarla para el típico delantero del principio del juego que no puede ir mal. Quiero decir de Ángel Correa que ha hecho un temporadón, creo que es la mejor temporada a nivel goleador de Correa y de asistencias fue que también. O sea que ha hecho un temporadón Correa y por eso creo que se merece un ángel de más o menos a 83 de media y yo creo que se lo merece. Como he visto que ya tenía una buena carta, no ha querido cheddar mucho y le subió 1 de ritmo y 1 de tiro. El resto le dejaría igual, pero creo que Correa cada año va mejor y a ver si podemos ver la mejor versión de Correa la siguiente temporada. Yannick Ferreira Carrasco vino de China en el último tramo de mercado de fichajes de invierno y fichó por 4 millones de euros con una opción de compra de 11. Y no jugó mucho sinceramente y lo que jugó tampoco lo hizo mal pero no bien. Entonces le he decidido bajar 2 de ritmo porque tampoco creo que está a nivel para tener 90 de ritmo y menos 1 de tiro porque tampoco he metido ningún gol. Eso no significa que no tenga 80 de tiro ni tenga 90 de ritmo pero para mí con lo que he demostrado en este final de temporada le bajaría esto. Y por último, el último jugador de la plantilla está diciendo ¿qué haces chetando Zapoño y se ha jugado 3 partidos? Sí, lo sé, pero lo que vi yo, sobre todo ese partido contra la cultural de Onesa, hizo un partidazo porque el portero hizo paradón si no hubiese metido un gol o dos mínimo. Le subiría 7, diréis 7, sí, 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 7 puntos, un oro no único, el típico delantero de mierda que nadie usa pero qué más les da. Le subiría 2 de ritmo más 6 de regate que diréis, es un troncazo, sí, pero más 4, me he equivocado en la carta, o sea, lamentable, 4, más 5 de tiro y más 8 de físico porque físicamente es brutal este jugador. Y en el tiro vi en ese partido que no tenía malo, igual me he chetado demasiado pero tampoco creo que lo utilice nadie. Bueno chicos, pues muchas gracias a todos, dejad un buen like si os ha gustado, suscribíos si no estáis, recordad que cuesta mucho hacer esta serie, lleva mucho trabajo. Tenedlo en cuenta en los comentarios, escribidme qué equipo queréis para el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Adiós. 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 Adiós.